Hola, hola activados, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Michelle Rojas y les estaré acompañando en la clase de aptitud física elemental. Vamos a calentar con un poquito de baile y después vamos a hacer una rutina de cuerpo completo para la cual solo necesitaremos una colchoneta o un mat de yoga y por supuesto la batallita con agua. Así que vamos a iniciar calentando. Vamos a mover la cadera en círculos hacia cualquier lado, cambio de lado, un poco más y vamos arriba con un pesito, círculos hacia adentro, cambio de pie. Cambio de pie y ahora hacia afuera, chica, chico, vuela conmigo, cambio, tres, dos, uno, brazos atrás, adelante, dos, más, uno, más, cambio, vamos a abrir las caderas con un cha 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 en centro para cambiar de pierna, chachachá, sube, chachachá, bien arriba, esa rodilla. Unas, dos, más, dos, más, y hacia adentro, chica, chico, vuela conmigo, sigo ahí, hacia adentro, uno más, またendo, pantyllo, chico, vuela conmigo, pago, pierna, boleta, uno, chico, vuela conmigo. Dos más, uno más, abro, largo, largo, ahora conmigo, cuatro más, tres, dos, uno, pierdo el centro, tomo aire, exhalo, muy bien, vamos a marchar, tuve con derecha, dos, tres, con palmas, dos, tres, y más, quedo, y cintura, y vuelta, y, adelante y al lado, uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, brazos, uno, dos, abri, y abri, cambio, cambio, subo, dos, doble, y, avanzada, y, 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 vuelvo a empezar, subida, 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 y, y, girando, subida, 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 sub Sentadilla Cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Desplantezado Centro, dos sentadillas Al otro lado, desplante Cuatro Cuatro Tres Dos Uno, centro, sentadilla Nos quedamos ahí Cuatro Tres Dos Torso Avanzo Colores al principio Abre Y Toma aire Exhalo Una más Un, dos, tres, cuatro Arriba y arriba Un, dos, tres, cuatro Arriba y arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Uno más Cuatro Al lado Arriba Un, dos, tres Arriba Una pierna Una pierna Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Vuelvo a empezar Al lado Solo caerito Volta 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 Ahora sí Volvamos a empezar Arriba Un, dos, tres, cuatro Arriba Y Arriba Un, dos, tres Arriba Y Arriba 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 Y Arriba Urdua Son Arriba Así, y abajo, y, y, cadera, abajo, arriba y abajo, cambio de lado, así, y vamos a empezar. Arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba y arriba. Y, uno más, más más. Un, dos, tres, cuatro, arriba y arriba. Arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba y arriba. Vamos a tomar agua y empezamos con la parte de la fase principal, la parte de ejercicios. Así que vamos a explicarles el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una sentadilla y un jumping jack. Arriba. Entonces, la sentadilla la hago con los pies al ancho de la cadera para después poder abrirles para hacer el jumping jack. Entonces, abajo y arriba. Estadilla. 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 Vamos a empezar en cinco segundos. Cuatro, tres, dos, ahora. Inchal. La velocidad la ponen ustedes. Estadilla. 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 Uh, sigo. Arriba y abajo. Continúo haciendo el ejercicio. Sigo, sigo. Siete segundos más. Descanso Súper bien Segundo ejercicio Dos opciones Lo puedo hacer como una plancha O lagartilas ¿Ok? Tres Dos Ahora Lo puedo hacer con los pies puestos en el piso Las rodillas, perdón Puestas en el piso O con los pies puestos en el piso Pecho abajo y empujo con las manos Descanso Bien Vamos con descalos Alternos Derecha, izquierda Treinta segundos Empezamos en tres Dos, ahora Diez segundos más Descanso Súper bien Siguiente Yo le llamo sentadilla de cangrejo Porque avanzamos Como caminando Lateral Entonces La cadera queda abajo Y yo voy avanzando hacia los lados La velocidad Puede ser Un poquito más rápido Vamos ahora Cada lado La cadera queda al mismo nivel Las rodillas no se cierran Ni se abren Se trata de que vayan Al mismo ancho que las caderas Cuando quedo en paralelo ¿Sí? Sigo Ya casi Descanso Siguiente ejercicio Lo puedo hacer una sentadilla Sin salto O lo puedo hacer O lo puedo hacer con un salto Siempre y cuando Llegamos con metataxos Y dejamos caer el calón Y dejamos caer el calón al piso Ahora Lo puedo hacer así Con un salto Vamos Vamos Colocándonos en posición de cuatro puntos Este bloque que viene Lleva mucho piso Así que Mejor que tengan Algún tipo de De colchoneta Para que contigüe Las rodillas Ok Posición de cuatro puntos Coloco Los metataxos Los deditos De los pies Un saludo ¿Sí? Despegando las rodillas Del piso Solo eso Descanso Vamos acostados Coloco los codos Al piso Y las piernas Al centrar el piso Traigo rodillas Al techo ¿Sí? Tres Dos Ahora Mirada bien Hacia el frente Y una Atentiva Uno más ¡Uh! ¡Súper! Siguiente ejercicio Caladores Vamos a hacer Dos hacia el frente Y dos cruzados Voy a explicar primero Dos hacia el frente Y uno cruzado Y el otro cruzado Vamos Ahora ¡Súper! 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 Vamos al siguiente ejercicio Vamos a hacer Pirámide Levanto los tobillos Y después Toco el perro Los tobillos Voy a hacer Pirámide Levanto Tócalo Levanto Tócalo ¡Súper! ¡Fu-fua! Sonido Levanto Tócalo Vem Lovanto Tócalo Y Y Y Y Y Y Y Y Y descanso bien siguiente ejercicio vamos despacio elevación de talones si tres dos uno ahora sube y bajo me ayudo también con el torso hacia arriba eso vamos vamos este es el último del segundo bloque vamos al tercer bloque abdomen y glúteos cinco uno descanso ahora sí vamos a ir otra vez al suelo les voy a explicar vamos a hacer este ejercicio cuatro veces posición de cuatro puntos extensión de rodilla en donde cadera hacia atrás vamos solamente una pierna para el molesto si hay molesto en la rodilla entonces se hacen ocho con una pierna ocho con la otra y si no entonces vamos solo por que no sea como hacia arriba sino hacia atrás y activo mucho vamos trato de que la cadera no se voltee dos tres ciliacas reventadas hacia abajo descanso entonces todavía no cambio de pierna ahora vamos sigo, sigo tres dos descanso siguiente movimiento de una vez sal abierto hacia los lados al dedo descanso descanso siguiente ejercicio igual posición de cuatro puntos es como una protección de ese que acabamos que hacer abro pero pateo teniendo la rodilla con la otra pierna igual vamos abre pateo vamos vamos el pie queda limpia con la cadera quema descanso bien vamos a montarnos hacia arriba posición supino elevo el torso del piso coloco las rodillas las piernas en 90 grados gracias a la dedica le elevo el torso y mamá no venga pie Descanso Bien Vamos al último ejercicio Vamos a hacer plancha Una plancha con los codos puestos en el piso Voy a empezar Posición de 4 puntos donde tengo las manos Coloco los codos Saco una pierna Saco la otra Ahora Descanso Muy bien Despacio vamos a ponernos de pie Vamos a volver a iniciar Todos los bloques Entonces 30 segunditos Para tomar agua Y tratarnos Y vamos al primer ejercicio que hicimos Voy a aprovechar este bloque Y lo hacemos un poquito más fuerte Con mejor technique Ok Cuatro Valera Sentadilla Y jumping arriba Ahora Tres Dos Dos Uno Descanso Muy bien Siguiente ejercicio La galtija a su plancha Empezamos en 5 segundos Tres Dos Tres Ahora Ahora 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 5 segundos más, vamos, fuertes y valientes, arriba. Descanso, un poquito y vamos con la otra, empezamos en 5, 4, muñecas alineadas con los hombros, rodillas separadas, ahora. 5 segundos más, a partir de ahora, 4, 3, 2, descanso. Vamos ahora al siguiente, al perno, ábrese a los lados. Si, no importa si la pierna no abre tanto, pero trato de que no me pase esto con la cadera y la rodilla. Siempre quedan firmes, abro un lado y abro el otro. Ahora. 5 segundos más. Descanso. Muy bien, vamos al último, igual que con pasadillas hacia los lados. Ok, último de esta posición, 4 puntos, 3, 2, 1, ahora, rodillas. 5 segundos más, ahora, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos arriba. Sube el torso, 45 grados. 5 segundos más, 5 segundos más. 5 segundos más. 10 segundos más. Un descanso. Último ejercicio, plancha. Posición de cuatro puntos para acomodarnos. Coloco los dos. Usa una pierna. Abdomen fuerte. Voy con la otra. Ahora. ¡Adiós! 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 Y vamos una mano hacia adentro del torso. Hacia adentro. Cambio de espacio de lado. Un poco más. Y cambio de espacio. Estiramos los círculos hacia adentro. Y hacia afuera. Y la flor. Cambio. Cambio hacia atrás. Estiramiento de cuádriceps. Despacio. Cambio hacia arriba. Una, tres, dos, cambio despacio, tomo aire, exhalo, más, y bajo, despacio, muy bien. Un abrazo para ustedes, super valientes, que hacen siempre las clases de nosotros, y quería mandarle un saludito y un abrazote a todas las personas que siguen nuestras clases, y a mis alumnos de proveeduría, y de veterinaria, y de registro, de financiero, muchísimas gracias por vernos siempre, y a todas esas personitas especiales que nos siguen en nuestras clases, a Mayito, un saludo, un abrazote, y muchísimas gracias por acompañarnos, Chaito.